¡Atención! ¡Centinela solicitando refuerzos de cualquier lancero que esté cerca! ¡Esa señal venía de por aquí cerca! ¡Y el lancera! ¡Nos vendría bien tenerle a nuestro lado! ¡Un ejemplar de la fauna local se dirige hacia ti! ¡Cuidado con esos dientes! ¡Atención! 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 ¡Tú puedes! ¡Tenemos problemas! ¡Cuando quiera! ¡Estoy preparada! ¡Atención! 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 ¡Tenemos fuerza! ¡Y lo deademos! ¡Aquello es! ¡Te toca ocuparte de un Urhis Mafia! ¡Cuidado! Todavía seguimos en pie Pasaremos con esta Estoy contigo Misión cumplida Lo has conseguido Ya está ¿Se hace cargo a partir de ahora? Mi más entero agradecimiento es la acera Nunca lo olvidaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!